no lo compre ahorita 500 bolas, si quieres te lo doy, dame los 500 no, ese es mi tindra, ese es mi tindra pues eso me lo dieron wey que tal amigos saludos, desde aquí desde el Marcol Guasave Sinaloa México la casa del güero del negro tiwi señores, algo bien puro tirar grillas, se la ha llevado, toda la careada pura grillas tirado recuerdo la careada amigos, en aquel lo tenemos al bombas y al tindra le van a jugar al ká y al conejito van a vengar al caballo al caballo le cayó mal el pargo que le comió por mi frito y lo doró con mantequita de puerco viejo me están platicando aquí me están platicando aquí me están platicando aquí le van a ir a comer todos los días cabrón a buena la bola señores vamos a ver le dio mal el conejo está muy lejos madre qué buena bola vamos a ver si sigue tindrita ahora si no falla mi tienda no pues le dio mala comida pero porque ha sido más bajita le sigue comiendo así porque el can nada te dice el caos culón a eso me gusta para culón buena bola rg 2 a 0 amigos arriba el ca y el conejo para apostarle mejor lo entierro a ver si sale un arbolito y gano más ay madre santa qué buen saque vamos a ver conejito ya está traído amigos este conejo ya es libre no ha cerrado claro ni con mantequilla ni con papa ojalá le venda otro costal de limones ojalá ojalá le venda otro costal de limones qué buen rumbo yo a mi dinero madre santa buen saque vamos a ver tindra empezó la renegadera señor vamos a ver si tindra buena comida ya reloj yo acá el reloj vamos a ver vamos a ver bombitas ya le dio el ca traca traca un gato unana ese es más largo que trae igualito que lo que tienen aquí tiene mucho brinco al cabo este le mira el resorte no sabe jala machi vamos a ver viene el tindra si se está jugando le jugando le vamos a ver para que está quemado abajo no hay nada en gatuna en el clarón ese a ver vamos a ver quemada quemada no si no fue raya amigos está con la cascada y chinas pero yo lee 3-0 vamos a ver conejito buscar bombitas el bombita es traca traca me quedo muy allá no no estaba muy cómodo no todo fuerte chinas presión chinas presión chinas presión agua viejo en el bulevar bueno la vida en seguida una plaza está la benavida enseguida una plaza ahí entramos por el bulevar sí buen saque amigos 31 afuera paquina saca comida y hubo el diantier lo miró oh viejo tú sabes que yo en los estelares no me destampo oye que le echaste a la comida esos rollitos algo traen cambio de velocidad ese es mi agustín parece que él hizo la cancha con ese claro vamos a ver conejito sigue la bola, le agarró bombitas ahora si traca traca 3 a 2 3 a 3 vamos a ver, viene conejito si, ya le dio casi fácil vamos a ver conejito ah que buen claro ya llego tindra 4, 3 y lo van a seguir me mandaron una foto, te la voy a enseñar para que veas donde está el señor en donde la lluvan ahí la conoció y ahí la miras pero no es ahí la morra pues raya amigos como vamos a ver, 5-4 4-4 está metido más saco el tindra que el sur es que al bombas con el otro balón le sale un saque a su y ahí me la agarró dale play eso hombre, brígase por el balón ahí dale la mano al bomba no te puso no te puso va a brincar a hacer no vamos a creer que este cansado de la pala el hijo de la señora oye león león no 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 ¿Qué pasa? ¿Ya cargó? Vamos a ver, viene, tindra ¡A tu nana! ¿Por qué dice el negro tibia que no tira nada en tindra? Me la voy a poner contra mi tindra Muy bueno tindra Ahora si le valió el uniforme Ya le iba a tomar un video yo Mira, estamos hablando de la gente, que bárbaro Ya le iba a tomar un video Yo por ella Ahí póngalo ahí en el coperito y esto lo va a darla Que buen saque señores del conejito Está con la cascada y chin Espere, Joe Lee, nos informan 5-4 Arriba el Kyle con el No puede que se saque bajo bien feo wey Es un ladro que no se quema ¿Eh? ¿Bombitas? Quiero topar el bombitas Ay, 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 señores, sigue la bola Vamos a ver, tindra Sigue, ya la agarró el K Mira, conejo amenaza con pasar Así que buena combina Vamos a ver, bombitas Sí, buena combina Está libre ¡Ay! No, 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 no Mira, otro saque amigos ¡Dado le grito! ¡Dado le grito! ¡Taco, la cascada y chinas 3, Joe Lee! Nos informan 7-4 Arriba el K y el conejo Pero por qué tira esto? Mira, es lo que no entiendo, yo si creo que para tirar bien Tiene toda la caja ¿Por qué le abloja? Si puede tirar esto Bueno, no le quedó como a la combina wey Era un combina La que tocó ahí enfrente era un combina Por lo mejor nomás la quiso La mamá la quiso asustada, pues ¿Eh? Si, pues Tenía que manacar el gancho ¡Andele bonito! ¡Ah! Ahora si le importó verga el uniforme al viejo ¡Están pines a las viejo! Nadie le va a tomar video ¡Vamos a ver! ¡Viene! ¡El tindra! ¡Vamos a ver! ¡Viene! ¡El tindra! ¡Ay que casi tira el tindra! ¡Mira que le queda bien! ¡Casi puro medio tirado! ¿Te das cuenta? Puro medio y arreglador ¡Ah que buen saque! ¡Sigue la bola! ¡Sigue! ¡Ya le agarré los bombitas! ¡Está por el lado chueco! ¡Vamos a ver conejito! ¡Venga tu nana! Bueno pues todos llegan En belo gancho ¡Ah no volviendo! ¡Venga que le falte la bola! ¡ tras entrar! ¡Es de raqueta ¡Uy! ¡Incer ticketade un coco! ¡Ark JC! ¿Qué feo está? ¡No se antochan los botales! ¡Un momento! Fue Raya amigos y es cambio de cuadro Taco, La Cascada y China Express Joe Lee nos informan 4-0, 4 malas para el Tintra y el Bombas, 0 buenas para el K y el Conejo Les recordamos que estamos aquí en el Marcol Guasave Sinaloa, México y se viene la caridad estelar amigos entre el Nachito y el Inés Y estando ahí Fue Saque Sigue, mira el Conejo, está obviando Vamos a ver, está muy lejos Ay, ay, ay Señor, la habías traído No, yo caí afuera Que tan lejos No, un dedo Debe estar cuachines para pagar una bola Ah, qué bonito tiro Lo estoy desconociendo Ese Conejo Ay, ay, ay Así o más alta Buen Saque Sigue, a la grabación Ese es traca traca Voy de raya, amigos ¿Cómo va, Reque? 5-0 5-0, señores 5-0, amigos Va la cariada 5-0 5 malas para el Tindra Y el Bombas 0 buenas para el K Y el Conejo Vamos a ver Viene el Saque Ya le dio el Tindra Sí, buena combina Ya está trágica Buen Saque Conejito Está mucho cagado Que en los baños del balco Qué va a hacer A tu madre Liebre Liebre Liebre, ya no es conejo Liebre, ya cortó todo Abre el Liebre Mira los clavones que está tirando Ya evolucionó Y ya se le andan haciendo vivo con los saques Ya que te empiezan a tirar esos saques ¿Qué quieres decir? Ya que están riendo de ti Es que neta Anda al baño aparentemente Andan sobrados Sigue la bola Son unos gastos estos Ay, 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 ay Su clarón Su clarón Su clarón Un clarón es ese Ay, se queda parado Y se la tira para allá Para el palo Se queda parado Y se la tira para el palo ¿Dónde la barra? Está bella, está parado Si está en esta Puedo montar Vamos a ver Viene el Conejito Buen Saque Ya le dio Sí Tiendra Está muy lejos Ya le agarro el Conejito Vamos a ver Conejito se pasó Mira, se quiso avivar Le va a costar caro esa pasada Le va a costar caro esa pasada Estaba bien acomodado El Conejito Malamente me pasó el Conejito Traeme tres tapados, güey Vamos a ver Si le dio mal, amigos Mira, después del error Viene la raya Seis a Cero Es correcto lo que le dice El bombas al Tindra Le está tirando El Conejito Y se lo metió Y se lo cambia Es Tindra Vamos a ver Viene Sigue la bola Sigue la bola Al medio Saludos dice Y dígale a mi primo Sambo Que se agarre dos Dice José Enrique Leal Solano Pues yo creo 7-0 Se estacionaron Se estacionaron Aquellos ¿Cuánta fe? Ay madre Vamos a ver Saluditos a la gente Que está ahí Que está ahí En línea Saluditos Vamos a ver Ay madre Se movieron Aquellos amigos 7-1 Sigue la bola Vamos a ver Está muy lejos Ah que buen Claro La confianza La confianza Traiciona Ah el Raptor De parte del Raptor Ay mi primazo Dígale que ya Sigue la bola Vamos a ver Bombitas Que excelente combina Que excelente combina Amigos Y fue Raya Amigos Taco La Cascada Y China Express Jolie Y nos informan 0-1 Ya borraron El Bombitas Y el Tindra Vamos a ver Vamos a ver Parece ahí Que el Conejo Al tirarse Por esa bola Se lastimó La Cresta Iliaca Vamos a ver No hay nada Vámonos Ya la agarró Si K Buena combina Ahora si reloj Vamos a ver Vamos a ver Buen sac Bien Si Buena combina Los dos metieron Vámonos Para que veas Que si los mira Para que veas Que si los mira Está afuera Facilito Tindra Yubole Sigue 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 Que buena bola Vamos a ver Sigue la bola No ya no Amigos Ya se le cansó La zurda Alcae Ya está tirando El puro Saca Pasar Nomás Vamos a ver Viene el tindra Con el saque Ya le dio el Conejo K Buena combina Conejo Ya le agarró Bombitas Vamos a ver Si Buena combina Sigue Aquí está Y está buena Sigue 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 Está muy pasada Sigue Pásate Conejo Claro Claro Está atraída Amigos Y fue Raya Del calle El Conejo 2-0 2-0 Sigue la bola Sigue Qué bueno Frenos El Conejo Taco La Cascada Y China Express Joe Lee Nos informan Amigos 3-0 No se quiere salir El pastor Belga Es venenosito Este Yaquimeche Es venenosito Ay ustedes Que Uy Ellos tiran El chingazo Tienen la pedalla Tienen la mano Me tienes reconocido Viejo Vamos a ver Viene el K Amigos Busca al Tindra No Le dio bien Vamos a ver Bombitas Combina perfecta 3-0 Amigos La Cariada Arriba El Conejo Y el K Buenas Vamos a ver Buscar un Alcatra No Sigue la bola Ya la agarró El Tindra Amigos Ya relojió Y está atraída Amigos Y fue raya Del Bombas Y el Tindra Taco La Cascada Y China Express Joe Lee Nos informan Amigos 3-1 Está afuera Sigue Sigue Ya la agarró El Conejo Facilita Ay Ay madre Lo agarró Torcido Amigos Y fue raya 4-1 Bona Música ¿Está bien? ¿Cómo hace la tinta es el agarro? ¿La pelota? Sigue la bola, vamos a ver, tindra, pura raya ¿Fuera? Ay madre santa, que buen saque, vamos a ver ¿Fuera? ¡Fuera! ¡Fuera! No puedo con los vistos Así me dan la fleña y la mano hoy ya sabemos exagerado viejo un brillo si llevas como cuatro cocas de 600 hombres sigue gira la rápida no le salió sigue la bola no pasa amigos si fue raya del bombas y el tindra 4 a 2 marcar esa camachinta para el otro lado sigue mala combina y ahora agarró el tindra vamos a ver bombita ya 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 hombre sigue yo 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 sigo sigue la bola sí qué barbaro hombre para que veas como se reniega ¡Ay, Red! ¡Qué buen saque, amigos, del conejo! Y fue Rayachines Prejobli y Taco La Cascada, amigos, nos informan 5, ¿cuántas, viejo? Dos. Cinco, el viejo. El que te contestó, yo quisiera que yo. Ni se sabe quién le fue, va. No, no, eres mi secretario, mijo, tienes que decirme. Quiero que fueran siete y medio. ¿Qué está haciendo el bolillo? ¿Quién es el bolillo, viejo? Con este juego que traigo, lo que no me emociono. Buena bola. Sigue la bola, está muy lejos. ¡Tindra! Se mira muy fácil, pero fue un clarón elegante. No, pues, el cascobordo es muy difícil. Yo pensé que aquí no alcanzó. La tira arriba, pues. La busca atrás. Ya me dio Tindra. Vamos a ver, bombitas. Qué bárbaro, qué hermosa combina. Sigue la bola, vamos a ver. Ya la agarró el K. Buena bola. Mira, con la derecha. Y está traída, amigos. Y fue raya del calle El Conejo. 6 y 2. Madre. Se veía que llevan cero. Ay, 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 ay. Vamos a ver. Bombitas. Vamos. 6 a 2, amigos. La careada. Buenas a buenas. Arriba el K y el Conejo. Vamos a ver. Viene el K. Ahí no hay ganes. Esquías, eh. Está combinando bien el Conejo. Los dos están combinando bien. Vamos a ver. Ay, 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 señores. Le entró el saque, amigos, al Tindra. Y fue raya. Atacó la cascada. Y chin, espere. Joe Lee, nos informan. 7-2. Se va para el calle El Conejo. Ah, es el zurdo. Es el zurdo de Orba. Vamos a ver. Viene. Sí, Tindra. Vamos a ver. Bombitas. Qué bárbaro. Qué buen saque. Bombitas. 7-3. Sigue. La adrenalina le dio calor. No, estamos en la mano adentro. Yo pensé que está en 8, güey. La adrenalina. Miró el saque del bomba y dijo, ay, madre. La adrenalina le está matando a la nena. Está sudando. Es que esto es que nos mire. Está sudando a la nena porque se metió el saque. Y ahí viene otro. Ay, madre. Está en la madre. Ay, 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 ay. Ay, madre. Mira, está afuera. Está afuera, amigos. Parece ser, sí. Está afuera, güey. Según yo la mire, fuera. Sí, está afuera. Fue raya del bombas y el tindra 4-7. Chingas a tu maridito. Sigue la bola. Vamos a ver. Ya le agarró el tindra. Puede ser raya, amigos. Mira. Nombre tindra. Se le va el punto número 5. ¿Cuánto gana? ¿Cuándo gana? Quita. Cuidado. Quieras que atrincó estuviera en la vida. Iba a resudar. Palabra de Cubiletti va a agarrar el amigón. Está cómodo. Toro. Y ahora noche no le dio nada. No, no. Vamos a ver. Viene bombita. Mira nomás la combina. Esa que es bárbaro. Sigue la bola. ¿Qué dice Salvador? No hay nada. No, sí. Ya la marcó. ¿Para dónde va? Madre. Sí. Marcar un malo levante e ido el conejito. Qué buen saque, señores. Sigue la bola. Está pasada. Vamos a ver. Vamos a ver. Tindra. Sí, 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 sí. No. Vamos a ver. Acá. ¡Ira! Ay, madre. No juntes piedras, mijo. Qué buen la chingada. No es con charme. Sí, sí. Fue la chingada. Dos puntos ya van que se le van a estos. El amigo aquel nombre Estuviera ahorita Vamos a ver, buen saque Sigue la bola, bombitas Muy pasada, mira Le puso cardíaco En la chingada Le dio calor al amigo No lo dudo Vamos a ver Ay red señores Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, viene Sí, bombitas, sí Buenas cominas, tindra, ya está traída Amigos Está muy lejos Mira No tiene chueco Ay madre Sigue la bola Bombitas a pasar No, la comino Está traída señores Están en confianza Están en confianza estos 12 Cuidado Cuidado Sigue Conejito Ya le agarró el tindra Vamos a ver Está muy lejos Sigue A tu nana También tindra También tindra Está muy lejos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Viene Tindra Ya le agarró el K Vamos a ver Se puede acabar Amigos Sí, se acabó La careada De manera fenomenal Ganó el K Y el conejo Ahora sí Agárrense Porque viene La careada estelar